¿Qué se siente haber tenido una victoria tan importante como esta, llevarse una copa aquí en un estadio tan imponente como es el Nacional y ante un equipo como el Universitario de Deportes? La verdad que es importante para el club, primero, haber podido tener la oportunidad de venir a visitar Perú, de tener, reitero, la oportunidad de representar a nuestra ciudad, a la provincia, al Ecuador, y hacerlo de una manera tan honrosa, ganando en cancha ajena, en país ajeno, ante un estadio con un 80-90% de su totalidad lleno, alentando al Universitario de Deportes, que es uno de los tres equipos más grandes del Perú. Un orgullo por haber estado en esta delegación y que el Manta haya podido representar de gran manera a nuestra ciudad, a nuestra provincia, que hayamos ganado el partido con un gol de un mantense. Sin lugar a dudas son cosas importantes que van a quedar de seguro en la retina de los mantenses, de los ecuatorianos, aunque es un partido amistoso, sin embargo el Manta lo asumió con toda la responsabilidad del caso, viajaron los elementos principales y una alegría para nosotros poder haber cosechado un triunfo en tierra peruana. ¿Qué sintió en el momento en que Carlos Garcés ha notado el gol y el estadio, las 80.000 personas aquí en Mudecía? Bueno, la verdad que lo hemos vivido en el estadio como el Capo, el Monumental, que han estado abarrotados y hemos podido callar a todo el estadio. La verdad que eso para los dirigentes, para los que hacen la institución del Manta, siempre ha sido momentos de donde se vive en gloria o donde se vive en gratos momentos, sin lugar a dudas, que es lo que hace que uno se motive en seguir en la dirigencia, en seguir invirtiendo tiempo, ganas y dedicación a un equipo de fútbol que nos da alegrías como esta, pero el equipo tiene que darle vuelta a la página, tenemos que pensar ya en el Deportivo Cuenca, sin olvidarnos obviamente de que se vino a jugar a Perú, de que se cumplió, de que se ganó y que nos vamos con la frente en alto una vez más de un campeonato internacional. ¿Cómo sirve esto en lo anímico y en lo futbolístico también para afrontar los siguientes encuentros, por ejemplo, el de este domingo ante el Cuenca? Bueno, primero en el plano futbolístico se le dio minutos a jugadores que no habían tenido la facilidad de poder tenerlos en cancha, como Carlos Garcés, que había venido a una lesión de un mes desde los partidos amistosos en Colombia, el jugador Diego Arango, que se lo vio de una mejor manera, el jugador Diego Macías, que también tuvo minutos importantes, eso sin lugar a dudas es para el club valioso, que estos jugadores que no hayan tenido ritmo de competencia lo hayan podido tener el día de hoy. Y luego de eso, en la parte anímica, saber que con el estadio en contra, con uno de los grandes de Perú, el equipo se planteó bien, sobrio, manejó los hilos del partido, supo, supo manejar, reitero, las acciones, creo que durante los 90 minutos, el universitario nos generó dos o tres opciones de gol, pero no fueron claras, claras, no fueron mano a mano, sino jugadas fortuitas, el equipo muy aplicado, yo creo que eso vale resaltar, y bueno, que tuvimos oportunidades de gol, sobre todo pudimos concretarlas, Carlos tuvo mucha frialdad, llevándose a dos rivales, y luego rematando de gran manera ante el arquero, y eso nos dio una alegría, yo creo que a los que estábamos aquí en Perú, y sobre todo a todos los mantenses que vieron el partido por medio de Bromar TV. Y ahora, soñar con un torneo internacional. Yo creo que esa es la meta que nos hemos propuesto, meternos en el pelotón de los seis primeros este año, vamos a luchar como lo hemos estado luchando en estas tres fechas, para que en las otras 41 fechas podamos conseguirlo, podamos llegar a alcanzar ese campeonato internacional que es tan deseado en nuestra tierra, en Manta, en Manaví, que nunca he tenido la oportunidad de poder ver rivales internacionales en un campeonato oficial, el Manta va a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, en todos los planos, dirigenciales, cuerpo técnico, de jugadores, para este año, hacer el mejor año del Manta Football Club.